¡Brujos del siglo pasado! Encantos y pociones. ¡Uy! ¿Qué lugar es este? De todos los libros de magia y brujería, este es el más valioso que se haya escrito jamás. ¡Hechizo de valentía! ¿Quién se atrevió a entrar en la casa del guardián? Maestro Calco, un niño tomó el leve histerio. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bapá! ¿Dónde estoy? Creo que tu padre aún está con vida, pero en serios problemas. Dime dónde encontrar al brujo y cómo lo enfrento. El brujo está actuando para obtener el leve histerio. ¡Sé que escondes al muchacho! ¡Mirias, corra! Tú quieres recuperar a tu padre y yo necesito revertir esta maldición. ¡Un perro que habla! Siento que algo muy malo va a ocurrir con Calco. ¿Se te perdió algo? ¡Encontraré a ese horrible brujo y rescataré a mi padre! ¿Y cómo piensas hacerlo, mocoso? Nada puesta. Si me ganas, te digo dónde encontrar al brujo. Pero si pierdes... ¡Nahuel! 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 Gracias por ver el video